Se pierde más dejándolo así que terminándolo. Hay que hacerlo por nuestros deportistas. Por primera vez un antioqueño participa en un evento internacional de clavados de altura. La cita fue en una isla cercana a Estambul. Martes de Extremo Deportivo en Hora 13 Noticias. Estos son los saltos del antioqueño Juan Manuel Gil en el Mar Negro. Juan Manuel, Colombia, Juan Gil, está africana en el comando. Esta es mi primera incursión en los 27 metros. Estaba en una competencia cerca a Estambul, en una isla. Y pues tuvimos el privilegio de tener no una sino dos competencias por primera vez. Entonces creo que fue un logro gigante. 27 metros de altura. Un lanzamiento extremo que pone a prueba los nervios. ¿Qué siente uno a 27 metros de altura? Siente que se le va a salir el alma, la verdad. Pero digamos que es saber controlar el miedo, es saber controlar, digamos, esa ansiedad. Y pues tener la mente muy en calma para poder hacer los saltos. El debut en este tipo de competencia dejó resultados inesperados. Un salto de calidad para Juan Manuel. Yo llegué con la aspiración de sacar los saltos para poder, digamos, tener una invitación a Red Bull. Y pues resulta que nos fue más que bien, logramos una sexta y una séptima posición. El deportista antioqueño se metió en el top 10 en su primer evento. La expectativa está puesta en ser invitados al campeonato de Red Bull, que es el certamen más importante del mundo en clavados de altura. Luger Choco Express, sin azúcar. Te encanta y te cae bien.